¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia, un saludo también a quienes nos siguen en las redes sociales. Pueden participar desde ya con el hashtag Opina Bogotá. Con nuestros invitados esta noche vamos a hablar como siempre de la actualidad nacional. En primer lugar, se ha conocido un autor de la Sala de Revisión del Tribunal de Paz, de la JEP, que dice que mientras Estados Unidos envía las pruebas sobre el caso de Jesús Santrich, la suerte del líder guerrillero dependerá, su eventual liberación o no, de una decisión que tome o el presidente Duque o el propio fiscal general de la nación. ¿Qué va a pasar con el caso Santrich? Va a ser uno de los temas que tocaremos esta noche aquí en nuestro panel. También vamos a hablar de una frase que ha dicho el presidente Iván Duque sobre Venezuela, en el sentido de que si llega a su fin la dictadura de Nicolás Maduro, el presidente Duque ha dicho que el comercio podría llegar a 7 mil millones de dólares, el comercio binacional. Y también vamos a hablar de alias El Paisa y la suerte de estos ex jefes de las FARC, cuyo paradero se desconoce, una comisión de la JEP, ha decidido ir hasta el Caquetá a buscar al Paisa, quien no ha respondido a los llamados de la Justicia Especial para la Paz. Para hablar de estos temas y de la actualidad, nos acompañan esta noche la reconocida analista, politóloga Laura Gil, directora de un nuevo portal que ha surgido en las últimas horas en el país que se llama La Línea del Medio. www.lalíneadelmedio.com Bueno, ya hablaremos al final. Es un portal de opinión, no informativo. No informativo, bueno, bienvenida Laura y también Pedro Viveros, analista político. Pedro, buenas noches. Muchas gracias, Yacid, por la invitación y qué bueno y éxitos con esa iniciativa tan buena y tan oportuna. Bueno, muchísimas gracias. Entre más opinión haya, mejor. Medios, más voces, se alimenta más la discusión. Bueno, Laura, iniciemos con el caso Santrich. Luis, el caso se ha visto movido entre cartas que nunca llegan, pruebas que no se conocen. Este señor preso desde abril del año pasado en La Picota, peticiones de una supuesta solicitud de libertad. El gobierno ha dicho que está a la espera. ¿Qué analice hace usted del caso Santrich? Bueno, mire, de lo que sabemos, creo que el auto es un auto prudente que le da tiempo a Estados Unidos, le da unos 20 días más para contestar después de que aprendimos esta confusión tan absurda de que una carta del gobierno colombiano se haya perdido hacia Estados Unidos. Entonces, me parece un auto prudente que da un cierto tiempo y me parece que es una prueba de fuego para las autoridades colombianas en el sentido, vamos a ver si tienen suficiente para mantenerlo preso o no tienen suficiente, dependen más de Estados Unidos de lo que tienen aquí. Porque el hecho es que no tenemos muy claro qué es lo que hay, que pesa sobre la cabeza de Santrich más de lo que se ha dicho en torno a la solicitud de extradición. Entonces, si se cae la solicitud de extradición, ¿qué tiene el fiscal para mantenerlo preso? Sería mi pregunta. Pues, yo creo, mi posición personal es que yo quisiera que los jefes de la FARC que hubiesen cometido crímenes después de la firma del acuerdo, respondieran aquí y no en Estados Unidos. Esa es mi posición personal. O sea, ¿ve inconveniente, Laura, una eventual extradición de Santrich? Yo vería inconveniente una extradición porque me parece que se nos iría, la verdad, y se nos iría el sentido de haber firmado el, digamos, el acuerdo de paz. Y también creo que llegó el momento en que Colombia asuma algo de la madurez y no recurra a la extradición como si siguiéramos siendo el Estado débil que es imposible de juzgar aquí. Pedro, usted comparte lo que dice Laura. ¿Ve inviable la extradición o usted cree que...? En algunas cosas comparto plenamente la opinión. Por ejemplo, en el extravío de esa carta que fue algo lamentable, la verdad. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me da la impresión que la JEP, que se creó como un tribunal para resolver un conflicto nuestro, como una metodología importantísima, como una novedad en la justicia transicional, hoy se ha visto sometido más a un debate político que de la emisión de los fallos del tribunal. Aquí deberíamos estar hablando más de lo que el tribunal decida, porque es para todos los colombianos importantísimos saber qué pasó en ese conflicto y que a las personas le pongan la pena que corresponde a la justicia transicional. Pero aquí lo que estamos haciendo es que una carta es hoy, lo de Santrich es otro día... Las declaraciones de la vicepresidenta, otra... Las declaraciones... A mí me parece que el debate para la JEP no debería ser político, porque creo que esa es una institución que es novedosa en el mundo y tenemos que protegerla para que emita unos fallos. Dicho eso, voy a decirle en qué no coincido. A mí me parece que si la JEP tiene que operar, también tenemos unas instancias regulares, que son las que existen. Si el señor Santrich cometió los delitos después de la firma del acuerdo, pues el señor Santrich tiene que someterse a la justicia regular y tendría que ser extraditado. ¿Usted comparte lo que dicen algunos actores, Pedro, de que las pruebas todavía no son tan contundentes? No, yo creo que hay que mirar las pruebas y verificar, pero hay que creerle a la instancia que en ese momento se defina cuál sea. Si es la fiscalía y si es el presidente de la República, porque tienen las pruebas y emite el fallo, nosotros como colombianos tenemos que creerle a ellos. Si no, pues tiene que remitirse a la JEP. Lo que no me gusta de lo que pueda pasar con la extradición del señor Santrich es que puede ocurrir lo que ocurrió con los paramilitares, que se llevaron una cantidad de verdades para Estados Unidos que los colombianos seguimos buscando. Y esa parte de la película, de lo que pasó con las FARC, la perderíamos los colombianos. Yo no entiendo en qué estamos en desacuerdo, la verdad, porque lo que yo digo... Claro, yo sí la veo viable, si la encuentran, por supuesto tiene que irse para Estados Unidos. Pero fíjense que yo no es partidaria que se lo juje. Yo sí creo que la extradición tendría que ser la excepción y no la norma, y a mí sí me parece importante, que se empiece a juzgar más aquí. Y no se usa la extradición como un instrumento para mandar mensajes disuasivos y políticos. Yo sí creo que la fiscalía tendría que estar, digamos, si hay suficientes pruebas aquí y el señor delinquió después de la firma del acuerdo, tiene que ser juzgado, por supuesto. Pero yo sí creo que ojalá fuera juzgado por la justicia colombiana. Creo que parte de terminar el conflicto es revigorizar nuestras instituciones. Entonces, por eso insisto en que me parece que tiene que ser juzgado aquí, un poco también para prevenir lo que plantea Pedro, que se vayan las verdades para otro lado. Porque, digamos la verdad, en un juicio, se da la extradición, en un juicio, no le van a preguntar al señor Santrich nada de lo que nos interesa saber a nosotros. Le van a preguntar solamente sobre su ruta, seguramente va a negociar mejor, seguramente, digamos, pero no le va a preguntar lo que nos interesa saber. Pero su opinión al respecto. Simplemente quería decir que a veces en Colombia llegan unas cartas de unos señores que fueron extraditados hace 15 años y se arma un debate que después de esa misma carta que enviaron contando hechos de su vida delincuencial que ya no corresponden a lo que está siendo juzgado en Estados Unidos, termina incluso enviando después el mismo personaje cartas que se arrepiente de lo dicho en la carta anterior. Entonces, yo no quisiera, y en eso coincido con Laura, sería buenísimo que en Colombia tuviéramos una justicia totalmente fortalecida para que el señor Santrich lo juzgáramos acá. En buena medida, lo que anota Laura recuerda lo que pasó con los jefes paramilitares que se extraditaron luego del proceso de Santa Fe de Ralito. Y lo que usted anota, Pedro, vemos cartas ahora de ellos desde Estados Unidos que no tienen el mismo impacto en la verdad judicial en Colombia. Claro, porque aparte nadie les pregunta lo que queremos saber nosotros. Yo, por supuesto, creo que quien haya delinquido después del acuerdo tiene que perder los beneficios. Eso creo que está claro. Y tiene que pasar a la justicia ordinaria. ¿Y la extradición, diría usted, la evitaría para buscar una verdad en Colombia? Claro, yo creo que ni siquiera la evitaría. O sea, yo creo que hay que apostarle a las instituciones colombianas. Que no podemos seguir delegando una función del Estado porque nosotros no lo hacemos bien. Yo sí creo que si el señor lo pide en extradición, el presidente de la República debería contemplar esa posibilidad, o el fiscal o la autoridad que sea. Es que el presidente Duque es el más interesado en extraditar a Santrich. Lo ha dicho, lo dijo en su campaña presidencial, que si las personas eran constituentes... Entre otras cosas, para que el acuerdo se cumpla. Porque es que aquí todos estamos jugando a que el acuerdo de paz que firmó el presidente anterior, el presidente Santos con las FARC, se cumpla. Entonces, una persona que delinquió después hace parte de una persona que fue delincuente después de los acuerdos. Claro, pero eso no tiene que... No entiendo por qué eso tiene que llevar a la conclusión de que a un delincuente lo tiene que juzgar la justicia americana y no a la colombiana. Es una instancia que tenemos los colombianos. Y eso sí lo define el presidente, pero ahí está. No, no es una instancia que tenemos los colombianos. Es una... Digamos, no podemos aceptar la extradición como un recurso judicial común, el recurso normal como práctica. Eso no es un recurso que tenemos los colombianos. Es un recurso excepcional que tienen los estados para ayudarse mutuamente cuando sus nacionales cometen crímenes en otro estado. Y aquí lo hemos vuelto un recurso de la justicia colombiana. Eso no puede ser. Pues existe y ahí está y se puede aplicar. Obviamente la extradición opera porque ellos habrían cometido un delito en los Estados Unidos a la hora de enviar... Claro, pero también cometieron delitos aquí. Entonces aquí, ¿por qué siempre estamos dando prevalencia al delito que cometieron allá? Está en la discreción del presidente. Incluso el propio auto de la JEP del que estamos hablando hoy dice que una eventual libertad de Santrich, porque van pasando ya el tiempo y los abogados de Santrich están mirando cómo solicitar su liberación, ¿recaería en la discrecionalidad del presidente o del fiscal, Pedro? Pues eso es lo que dice la norma. Ahora, mire, en Colombia nosotros tenemos unos acuerdos de colaboración con los estados. Entonces uno de esos con los Estados Unidos que ha intervenido en Colombia para bien o para mal. Aquí se intervino cuando el plan Colombia, el plan Lazo, se hicieron una cantidad de acuerdos entre los gobiernos colombianos con los gobiernos legítimos de Estados Unidos y uno de esos acuerdos que contempla es la extradición. Entonces, pues, eso es a discreción del presidente. Hay unos ciudadanos que el presidente no los manda y a otros sí. Aquí nos hemos visto abocados a unos cuestionamientos muy fuertes cuando los presidentes han decidido no mandar unos o enviar otros. Pero todo dependerá de las pruebas que lleguen de los Estados Unidos. Vamos a hablar del segundo tema esta noche. Tiene que ver con Venezuela. Hay diferentes noticias en torno a la situación que se vive en el vecino país. En primer lugar, el presidente Duque ha dicho que una eventual caída del régimen de Nicolás Maduro dispararía al comercio binacional en 7 mil millones de dólares. Se convocan nuevas protestas para este viernes en Caracas por parte de Juan Guaidó y empieza a llegar la ayuda humanitaria. Y le ha dicho a Juan Guaidó a los militares que si la bloquean pasarían una línea bastante roja. Laura, la situación de Venezuela, ¿cómo le interpreta qué análisis hace de este dato que ha revelado hoy el presidente Duque? Bueno, yo creo que todos los estados, digamos, es evidente que si hay un cambio de gobierno en Venezuela, va a tocar reconstruir en Venezuela y se van a liberar una cantidad de trabas comerciales que hay en este momento. O sea, hay una escasez en Venezuela y obviamente, yo no sé si 7 mil millones es una cifra sensata para el principio, pero sí tengo toda la claridad que si hay un cambio de gobierno, obviamente, Colombia incrementará el envío, o sea, sus exportaciones a Venezuela. Eso no tengo la menor duda. Lo único, digamos, quiero ser muy prudente en la forma de formular esto, porque una cosa es que Colombia, obviamente, más allá de que su política exterior está, digamos, centrándose en la promoción de un valor en este momento, independientemente si a uno le gustan las maneras o no, está, digamos, el regreso a la democracia es una prioridad. Yo lo que no quisiera ver a Colombia es como en el festín post, the day after, en el botín que todos los países se van a querer llevar de Venezuela. Yo quisiera una Colombia solidaria que, obviamente, aproveche las oportunidades y que le dé oportunidades a sus exportadores en el mercado allá, pero no quisiera ver este festín que uno siente cuando escucha a Bolton hablar, ah, no, 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 yo ya estoy hablando con las Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, diciendo, ay, no, 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 yo ya estoy hablando con las compañías petroleras americanas para ver cómo nos tomamos idgo. No me gustaría ver a Colombia en esa tónica. ¿Y siente al país en esa tónica o a un sector de la población en Colombia en una tónica como de expectativa? Yo creo que alguna gente está haciendo unos cálculos un poquito alegres de cómo se van a repartir el botín de Venezuela, pero, digamos, no veo ninguna señal desde el gobierno para, digamos, que me haga sentir eso. Solo lo digo porque no me gustaría, una cosa es poder retomar nuestras relaciones comerciales con Venezuela, y otra cosa es que nuestra, esta, lo que se percibe como una lealtad a la oposición sea después reclamada en un pago exagerado que limite las capacidades de Venezuela para crecer. Yo recurro al exministro Mauricio Cárdenas Santa María, ministro del gobierno anterior, que planteó en los organismos multiratelares crear un fondo. Eso no es nuevo, el presidente Iván Duque está planteando la posición de Colombia, pero quien pintó la cancha de cómo iban a ser las ayudas la hizo Mauricio Cárdenas Santa María en un evento muy importante donde estaba el BID y todos los organismos multilaterales donde crearon un fondo de ayuda post-Maduro para Venezuela. Lo que está haciendo el presidente Iván Duque es planteando su posición frente a la idea que tienen de resolver un problema que, entre otras cosas, nos convierte a todos como dolientes, porque el problema de Venezuela no es solamente de Colombia. Nosotros somos los que estamos en la frontera y seguramente nos vemos muy afectados, pero este es un problema que les circunscribe a Brasil, que les circunscribe a Perú, a Estados Unidos, a las Antillas, en fin, es un sitio donde muchos países tienden a entrar a resolverlo. Pero a mí me parece interesante la posición del presidente es que no fue belicista en este caso, sino que fue una posición para resolver un problema que tenemos que entrar a resolverlo todos. Y también hace un ejercicio de sinceridad en el sentido de que hoy en día la relación comercial con Venezuela es inexistente. Por eso, a mí me parece que es evidente que eso tiene que aumentar. Lo que pasa es que lo que va a suceder, creo yo, es que no va a haber una transición ordenada. Si el colapso de Venezuela que estamos viendo ahora es grave, creo que después, cuando va a haber una época de transición, mucho más difícil, hasta que el gobierno de transición pueda realmente retomar un poco las riendas y reconstruir Venezuela. Lo que hablaba Pedro es un fondo al estilo Marshall, como el que se creó para... De reconstrucción. De reconstrucción Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta propuesta de Mauricio Cárdenas, que la plantó así, un fondo Marshall para Venezuela, digamos, el fondo Marshall tuvo muchísimo dinero después de la Segunda Guerra Mundial, y aquí habría que ver quién va a poner lo que necesita Venezuela. Entonces yo veo una situación muy, muy difícil, porque veo que independientemente de cómo se vaya a ir Maduro, bien sea que se vaya sacado en un helicóptero, que se vaya después de una negociación, después que se vaya por una intervención armada, hay todavía sectores muy leales al chavismo, que están armados, y que va a crear, por lo menos durante un periodo, una situación de enfrentamientos, que van a ser la situación humanitaria aún más grave. Y creo que tenemos que estar conscientes de eso. Yo lo que planteo, como leyendo todo lo que está pasando con Venezuela, es que Venezuela no puede ni volver a ser lo que era antes que Chávez, ni volver a ser lo que fue Chávez y Maduro. Porque hay mucha gente aquí que le dice a uno, cuando hacen la descripción del problema de Venezuela, es que Venezuela tiene que volver a las épocas antes de Chávez. Eso es un error. Fue lo que generó que surgiera un líder como... Por favor. Exacto. Y tabula rasa es... Eso tiene que volver a nacer una nación venezolana, diferente a la de Pérez Jiménez Gómez, los señores Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, que son los culpables de Chávez. Los directos culpables fue la pelea y la bronca eterna entre Rafael Caldera, que era presidente de un partido, y el señor Carlos Andrés Pérez, presidente del otro. Esos fueron los responsables de Chávez, ellos lo crearon, de verdad. Y después Chávez, durante sus 20 años de chavismo, pues destruyó el país completamente. Le corresponde a los países como Colombia, del mundo entero, entrar a ayudar a resolver el problema. De una nación, entre otras cosas, Jessy y Laura, que es muy rica, no solamente en petróleo, sino en oro, en cortante. Este reconocimiento presente de Duque, hoy Laura forma parte de un liderazgo que ha asumido el presidente de Colombia, es el líder del Grupo de Lima, y hemos visto al presidente, y quería preguntarle, Laura, ¿cómo está viendo usted esta vocería del presidente Duque en el tema de Venezuela? Que sin duda alguna, forma parte de su discurso diario, cotidiano, también de la vicepresidenta. Algún sector dice que esto, pues el presidente debería estar más centrado en los temas del país, pero pues otro sector dice que es innegable la repercusión de la crisis venezolana. ¿Cómo ve usted el liderazgo que ha asumido Duque en este tema de Venezuela? Bueno, yo todavía no lo calificaría de liderazgo. Creo que ha habido un cambio, digamos, sustancial en la posición de Colombia, pero yo todavía no lo califico de liderazgo. Le voy a decir por qué, porque es difícil, digamos, todo el mundo aquí está en una obsesión con el liderazgo en política internacional. Todos los cancilleres hablan de liderazgo, todos los presidentes hablan de liderazgo. Yo quiero ser un poquito más prudente con el término. A mí lo que me parece es que todavía no está, digamos, en la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, para mí el canciller de República Dominicana puso las cosas muy claras. Dijo, ¿por qué no ha podido haber una negociación entre la oposición y Maduro? Uno, por la inflexibilidad del gobierno, que sigue teniendo presos políticos y candidatos proscritos. Eso, digamos, es en flexibilidad. Y del otro lado, una oposición fragmentada con intereses personalistas. Y me parecía que eso era un buen diagnóstico. Hoy en día vemos a la oposición, una posición mucho más sólida, unificada, respaldada por una comunidad internacional, mucho más, menos ambigua en su respaldo. Y lo que yo me temo es que una vez Maduro se vaya, Pedro, realmente la oposición tome la actitud de la tabula rasa, de decir, aquí queremos borrar los 20 años de chavismo. Y eso me parecería un error. Me parecería que ayudaría a este colapso que les estoy hablando del Estado, porque me parece que no todo, los 20 años no fueron iguales. O sea, Chávez sí ganaba elecciones. Chávez ganaba elecciones de manera legítima. Hasta cierto momento... Y tú tuviste, o sea, las conociste de fondo. Las elecciones y las vi, ellos iban, yo era diplomático cuando tenían las elecciones. Y no podemos echar todo en la misma bolsa. Me parece que hubo unas ciertas ganancias del chavismo que tienen que ser recuperadas en un gobierno de transición. Hoy en día, obviamente, Maduro ha votado por la borda, básicamente, las ganancias sociales que había hecho el chavismo, porque la situación de Venezuela, la situación humanitaria hoy es gravísima. Pero ese sentido de abrir el Estado, de más participación, de una cuestión mucho más... unas ganancias en los primeros años, creo que no se pueden, digamos, desconocer. Y yo tengo mucho miedo a que una oposición fortalecida cuando se vaya a Maduro, no sea este discurso de Guaidó. Vuelvo a ser el discurso de María Lina Machado hace cinco años. Mi miedo es que vuelvan a una Venezuela que no nos gustó a ninguno, ni la de Chávez ni la anterior. Tienen que crear una nueva. Ese señor Guaidó está haciendo cosas interesantes, y es que ha hablado de que él es un hombre de transición, tiene 37 años, va a convocar elecciones. Los otros candidatos tienen todo el derecho a entrar en la lisa política cuando se abra, que entre otras cosas eso no puede ser pasado mañana. Si hay un acuerdo para hacer elecciones, Jessy y Laura, Venezuela no tiene hoy las mismas garantías electorales. Tienen que abrir un tribunal supremo electoral. Es que los tres poderes se van a ir a reconstruirlo. O sea, eso más o menos para ser claros, si hay elecciones en Venezuela... Tiene que ser tutela internacional. Y tutela internacional, y tendría que ser casi en un año vista. ¿Y qué papel debería jugar Colombia en esa eventual transición, Laura? Pues mire, yo creo que Colombia no puede hacer más de lo que está haciendo en este sentido. Creo que recibir la muestra de solidaridad que ha dado Colombia, tanto en el gobierno anterior y con este, o sea, este ha logrado ordenar la ruta de atención a los migrantes y refugiados, es una muestra de solidaridad muy grande. Yo creo que Colombia tiene que seguir haciendo eso, porque el flujo migratorio no va a bajar apenas haya un cambio de gobierno. Tenemos que sacarnos eso de la cabeza. Ni va a bajar, ni los venezolanos. Aquí va a haber en Colombia un cambio demográfico muy fuerte, en el sentido que hay muchos, un buen porcentaje... El flujo migratorio no es mala. Absolutamente. Colombia es un país que nunca vivió hombres por eso. Exactamente. O que la personería en Bogotá, por ejemplo, alerta ya de xenofobia. Exacto, eso vamos. Entonces, uno es eso, la solidaridad. Y dos... Colombia nunca vivió migraciones. Este país es la primera vez que tenemos una migración grande, importante. A diferencia de países como el de Laura, como Uruguay. Claro, como el de Laura. Entonces, a mí me parece importantísimo que haya eso, ¿sabes? En el país que yo nací es un país de puertas abiertas. Yo siempre cuento la historia que yo tengo tres abuelos extranjeros y soy una típica sureña del Río de la Plata. Pero Colombia, yo, digamos, yo soy nacionalizada colombiana y yo sé lo que es ser la excepción, porque no hay en Estados Unidos los nacionalizados americanos, tanta gente que nos está viendo aquí colombiana que tiene las dos nacionalizadas. Es una cosa común, acá es una excepción, aquí no. Y tenemos que cambiarnos ese chip, porque aquí los venezolanos... Y va a haber muchos venezolanos con cédula votando en las próximas elecciones, que también van a cambiar un poco el panorama electoral. Entonces, para responderte rápidamente a la pregunta. Uno, la solidaridad. Esto de la xenofobia, hay que empezar a hacer trabajo, pedagogía desde los gobiernos, hay que vencerlo. Pero dos, bueno, y en eso sí quiero destacar el liderazgo. Ahí sí uso la palabra liderazgo que tomó Bogotá en términos de atención a los migrantes venezolanos. Pero dos, creo que Colombia tiene que ser una voz pausada, porque a mí me da mucho miedo que cuando se dé la transición, la voz de Guaidó, que es una voz refrescante, moderna, quede ahogada. Eso. No sería para nada bueno. Exactamente. En Colombia, hablando un poco de lo que puede ser el papel de Colombia, a mí me parece que eso de las migraciones ha servido mucho para entender el sufrimiento y cómo está viviendo Venezuela, para ayudar en la transición. Colombia y Venezuela no van a tener las mismas relaciones que tuvieron después de que caiga o se termine el régimen de Maduro. Van a ser totalmente novedosas. Yo me acuerdo que aquí, cuando uno conoció a un venezolano, siempre las relaciones eran más bien toscas entre los colombianos y los venezolanos. Hoy, por lo que está pasando con Venezuela, yo creo que la reconstrucción de esos dos países va a ser... Porque en última, somos casi hermanos y a meses, ¿no? Colombia y Venezuela son hermanos y a meses. Pero es una sola nación. Una sola nación. Y hoy en día, con lo que pasó... Imagínense que esas son las cosas positivas, los efectos positivos de lo que pase. Y el papel de Colombia para reconstruirlo viene. Desde lo político, esa frontera que tenemos, tenemos que volverla más activa y menos de defensa y de seguridad. Nosotros la mirábamos así. Ahora tenemos que volverla activa en materia comercial de migrantes y de familias para poder entender cómo se reconstruye un país. Pedro y Laura, hoy el número dos del régimen, Diosdado Cabello, le ha dicho a Juan Guaidó que él nunca ha oído una bala o nunca ha escuchado el silbido de una bala cerca, dando, además, planteando de entrada una advertencia de que dirigentes del chavismo estarían dispuestos a tomar las armas para defender a Venezuela. Les pongo este tema sobre el tapete porque Laura decía ahora que, aunque si bien es cierto, este avance de la oposición, de la comunidad internacional con Venezuela, no tiene un antecedente en el corto plazo y es la primera vez que se llega tan lejos con una comunidad internacional validando los pasos de un dirigente opositor en Venezuela, pues los días pasan y la gente empieza a preguntarse qué tan fácil realmente va a ser que el chavismo caiga. Yo lo veo dificilísimo todavía, yo creo que cada día que pasa con dos presidentes que conviven, la intervención militar se hace más posible y hasta probable. Una cosa que yo... Se ve posible eso. Yo en este momento, usted me... O sea, lo digo aparte casi que, digamos, con cierto malestar. Si usted me... Malestar, porque si usted me hubiese dicho hace tres meses, cuatro meses, usted ve posible una intervención militar, yo hubiese dicho de ninguna forma. Hoy en día lo veo como no solo una posibilidad, lo estoy empezando a ver como una probabilidad, porque cualquier negociación que se pueda hacer con Maduro tiene que partir de la base de que él no puede tener más tiempo. O sea, que lo que estaba en la mesa hace un año que era, bueno, usted toma hasta tal fecha y en tal fecha convoca elecciones y nosotros observamos las elecciones y todo eso. No, Maduro ya no puede tener más tiempo. O sea, cualquier negociación tiene que partir, si la hubiera, de la base que se tiene que ir inmediatamente. Y las elecciones como segundo elemento, dándole garantías también al sector que representa a Maduro. Entonces, ¿qué veo yo? Que un Maduro que no va... O sea, yo casi creo que Maduro se va a inmolar en el Palacio de Miraflores. Yo no lo veo... Tirándola toda ya fácilmente. Yo no lo veo en otro escenario. Yo lo que pasa es que nunca he visto a Maduro tan débil como en esta oportunidad. Hace cinco años cuando se posesionó allá, iban presidentes, cancilleres, lo hizo en la Asamblea Nacional Bolivariana de Venezuela, que era mayoría chavista, y pues era una cosa importantísima del poder del chavismo y tal. Esta posesión que hizo el 10 de enero fue una posesión lánguida, por allá escondida en un libro, firmando con tres testigos, que entre otras cosas no eran muy importantes tampoco en la comunidad internacional. Y eso demuestra que es un régimen que está muy debilitado. Eso por supuesto lo puede volver un kamikaze, un tipo que puede hacer perfectamente lo que dice Laura. O por el otro lado, que las personas a quienes Venezuela les debe plata, porque este es un problema económico. El apoyo de Rusia a China no es un apoyo, digamos, porque Maduro es un tipo inteligente o porque recuerdan a Chávez. Es un tema económico. Y si los temas son económicos, también esas salidas pueden ser diplomáticas. Recuerde usted cómo se resolvió el problema de Vietnam. Se fueron unos tipos que se sentaron en París, que entre otras cosas casi ni Ho Chi Minh se entera, y resolvieron un problema de casi 25 años en Asia. En este caso yo creo que puede haber una solución diplomática y política si logran encontrar un tercero que lo haga y que pueda entender que esos países... Mire, Rusia ya no quiere intervenir en América Latina para expandir el pensamiento soviético comunista. Eso ya no existe. Rusia lo único que quiere son, como todos los países del mundo, hacer negocios. China también. Me da la impresión que esos países tienen en su poder la posibilidad de resolver por la vía diplomática, política y económica el futuro de Venezuela. Yo creo que lo que vimos en la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad con la reacción de China y Rusia es que en efecto ellos tienen como la llave para la solución, pero que no pasa por una cuestión económica. Creo que por lo menos lo ruso pasa por una Venezuela como espacio de la Nueva Guerra Fría. De la Nueva Guerra Fría. Bueno, vamos con el último tema de la noche. Tiene que ver con dos asuntos importantes. En primer lugar, esta visita de una comisión de la JEP en búsqueda de alias El Paisa y la suerte de estos jefes de las FARC que no han respondido al llamado. Y también hablemos un poco de lo que lanzó hoy el presidente Duque este miércoles desde la base militar de Tolemaida de su política de defensa y seguridad. Ha dicho el presidente Duque que él busca que en Colombia haya un millón de cooperantes. Quiere fortalecer esta red de informantes y ha dicho que no va a apostar por un cese bilateral en los diálogos con los grupos armados ilegales. Laura. Empiezo por atrás. Si no va a apostar nunca por un cese bilateral, independientemente de las condiciones, si es después de una negociación o lo que sea, si no va a apostar nunca, por favor, yo quisiera pedirle al presidente Duque que como estamos en austeridad elimine a la oficina del alto comisionado de paz y todos los puestos porque no entiendo para qué tiene alto comisionado de paz. Y dos, yo sí siento que es un regreso al pasado muy brutal porque lo de la red de cooperantes ya lo vimos. Volvemos a una política de seguridad que ya probamos. Volvemos a una política de droga que ya probamos. Entonces, volvemos a una política exterior también que ya probamos. Entonces, yo lo que quisiera ver es independientemente de la posición ideológica del presidente Duque, ¿sabes lo que yo quisiera? Un poquito de creatividad, una idea nueva, algo sobre lo cual uno pueda decir aquí hay algo nuevo que nos puede movilizar. Independientemente, insisto, en la posición ideológica. Lo que me parece es que estamos viendo un refrito de cosas que ya vimos y yo quisiera algo nuevo. Por lo menos para que analistas nos dé algo diferente de que hablar. Pedro, yo voy a decir lo siguiente. A mí me parece que uno comisionado de paz debe tenerlo siempre. Así está en guerra. Porque hay que tener un señor que cuando se levanten esos problemas salga y los resuelva. Aquí hubo un comisionado de paz que entre otras cosas no está en Colombia que resolvió un problema con los paramilitares pero sin embargo él seguía abriendo, explorando caminos para... Pero sí, me dos. Sí, sí, hizo cese bilateral. Es que aquí ya nos dijeron que nunca va a haber un cese bilateral. Pero yo creo que en el caso del ELN por las circunstancias de lo que pasó en la escuela de cadetes con 21 muertos en la capital de la República pues el presidente fijó dijo cuál era su posición si los del ELN en una entrevista reciente al señor Pablo Beltrán yo le oí decir que ellos querían volver a hablar con el gobierno y que los protocolos los ponía el gobierno y que ellos se sometían a esos protocolos y tal. Es decir, yo tampoco sería como tan cerrado para pensar que en un futuro no se puede abrir otra vez esa posibilidad de diálogo. Hoy está cerrada. ¿Por qué? Pues por lo que sucedió. Dicho eso, a mí sí me pareció interesante algo que planteó hoy el presidente en la política de seguridad y es la primera vez que yo veo que un presidente hace énfasis en los recursos naturales en Colombia para que los protejamos como uno de los elementos de la política de defensa en Colombia. ¿Y por qué lo hace? Porque por supuesto hay unos territorios donde antes el Estado colombiano no podía ir y en este momento el Estado colombiano puede llegar a eso gracias entre otras cosas al proceso de paz con las FARC. Y el presidente hizo énfasis para mí eso fue novedoso. Vamos a ver si se resuelve y lo pueden hacer pero digamos tomar el agua los bosques y los recursos naturales como un punto más de seguridad y defensa en nuestro país para protegerlos me pareció interesante. Vamos a ver cómo lo hace. Lo de el señor El Paisa que usted preguntaba lo de la JEP que mandó una comisión vuelvo y caigo en el mismo tema que decíamos hace un rato me preocupa que el debate con la JEP sea político y no que lo dejen hacer su trabajo. La JEP tiene que los colombianos pero no avanza por eso pero pero mire no, yo sí creo yo sí creo yo creo y no ahora el Consejo de Estado le puso hoy unas fechas le mandó hoy unas fechas pidiéndole que por favor resolviera unos problemas y eso está bien pero yo creo que tenemos que remitirnos a los fallos jurídicos y las sentencias de ese tribunal pero no destrozarlo a mí me encanta que dicen que no avanza la justicia yo sí creo ¿sabes cuántos fallos hay de justicia y paz? ¿de cuántos hay? siete u ocho ¿cuántos años llevamos? pues imagínate entonces decir que no avanza en el primer año justicia y paz hicieron exactamente lo mismo que están haciendo ahora llamando a los responsables escuchándolos llamando víctimas llamando o sea todo exactamente como ahora le recuerdo una cosa la ley estatutaria de la JEP está engavetada porque no se la quieren mandar al presidente para firmar entonces no nos pueden decir que no avanza no avanza los mismos que dicen que no avanza son los que la tienen trabada ojo y el sector que más la critica es el que más quiere usar la justicia especial para la paz eso es una cosa muy simpática Laura cuestiona un poco la política de seguridad del presidente que lanzó hoy porque dice que es un poco como parte del pasado que no hay algo nuevo Pedro esta red de cooperantes por ejemplo este millón de cooperantes usted que piensa pues yo pienso es que las situaciones son diferentes si Colombia viene de una época donde nos enfocamos todos los colombianos en resolver un conflicto de 60 años por la vida de la negociación en lo cual estoy totalmente de acuerdo y me parece que fue beneficioso para Colombia y lo hizo bien el gobierno anterior tendrá algunas dudas y seguiremos en el debate eterno pero eso había que hacerlo y le correspondió a Santos y nos habíamos olvidado del tema de la seguridad y la forma como en Colombia se van creando otros grupos porque en este país es de la media docena de violencias entonces aquí cada vez que hay una solución a un problema salta un grupo y comete otros errores creo que había que traerlo nuevamente porque nos habíamos olvidado de los cooperantes ojalá que la política como dice Laura y en eso coincido no sea la misma que nos encontramos en el 2002 el 8 de agosto cuando el presidente Álvaro Uribe se fue a Valledupar a instalar la primera red de cooperantes ojalá que eso no pase la seguridad democrática 2.0 exactamente y el discurso de rearmar claro o sea porque una cosa es la red de cooperantes es de cooperantes que brinden información a la fuerza pública no es armar a civiles pero lo que quiero decir con esto Jessy y Laura es que ojalá lo hagan como un mecanismo para resolver unos problemas reales en Colombia y no nos quedemos con esa misma versión de la de Álvaro Uribe en el 2002 pues yo creo la verdad la verdad la verdad es que al menos en temas de seguridad el gobierno manejó un discurso muy ambiguo durante la campaña como para atraer digamos a sectores que no eran los sectores puramente uribistas pero que ahora se ha salido del closet y la derechización es evidente ahora una derechización que también para algunos sectores obedece a la realidad del país de la inseguridad es que estábamos esperando este país es de derecha yo no entiendo eso uno ve la historia de este país cuando fue de izquierda Bogotá es una ciudad donde si puede haber un importante tejido social bueno pero fíjate por eso la política de seguridad donde digamos las ciudades necesitan una política de seguridad ciudadana uno pensaría que eso tendría que ser un nuevo énfasis de la seguridad y no quedarnos donde estábamos en el 2002 o sea yo si veo ahora parecerá ser Laura que también hay una explicación es que los problemas de seguridad no han acabado repito lo que todos esperábamos con la firma del acuerdo de paz era una reducción en los índices de violencia que se ha reducido el hospital militar por justicia permanece vacío en Colombia nos olvidamos de las masacres el problema colombiano de la delincuencia en el día a día es dramático en la ciudad exacto y uno pensaría que eso pero por ejemplo que fueron las estrategias en la época en la ciudad yo creo que no hay que mezclar peras con manzanas una cosa es que el presidente diga no hay posibilidad de acuerdo con el ELN y yo la verdad es que debo confesar que no necesitaba la bomba para convencerme así como creí en el acuerdo con la FARC desde muy temprano porque empezaron a haber gestos como relativamente rápido de desescalamiento del conflicto con el ELN nunca los hubo entonces yo si digamos no necesitaba la bomba para ser muy escéptica de la posibilidad de llegar a un acuerdo con el ELN la bomba llegó y evidentemente eso rompió toda la posibilidad de avanzar y yo entiendo que el presidente no tenía otra alternativa eso era lo que la única alternativa que tenía levantar 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 lo que no estaba pues sentado pero por lo menos o sea en eso creo yo por lo menos apoyo esa decisión pero una cosa es eso y otra cosa es llevarnos a una política de seguridad volvemos estamos hablando de vuelta de fumigación con glifosato por favor o sea eso ya lo digamos lo hemos probado y no nos ha funcionado ¿qué hacer Pedro con ese tema por ejemplo que plantea la voz de glifosato 200 mil hectáreas de coca pero lo anterior tampoco funcionó el país inundó esa coca ¿eso es verdad? entonces tenemos que ver si hay que mirar y en la política pública hay que ponderar ¿qué sirvió más? para el presidente Iván Duque sirvió más el del glifosato vamos a ver si se mitigan las causas y lo que se origina pero me parece que la política que había antes del glifosato generó hombre por Dios unos problemas en Colombia de coca exponenciales que yo creo que también hay que resolverlos la política de seguridad de la que habla Laura pues nosotros podríamos tenerla pero en Colombia hay unas cosas que se repiten bueno aprovechemos estos minutos finales que nos quedan del programa para hablar de para cerrar la relación de Duque con el Congreso estas reuniones de partidos que se vienen realizando la gobernabilidad ha dicho el gobierno que son 108 proyectos estratégicos que deben hacer curso en el Congreso y que hay una expectativa enorme Laura y Pedro porque en el primer envión de proyectos pues todos naufragaron por toda clase de problemas Laura ¿cómo avizora usted esta gobernabilidad de Duque en este inicio del periodo legislativo? Tormentosa o sea yo veo poca gobernabilidad ya el Partido Liberal por las razones quizás completamente equivocadas pero ya el Partido Liberal que ha dicho que digamos nos ha mostrado mucha distancia y yo creo que o sea yo creo que Duque va a seguir teniendo las mismas dificultades que tuvo el año pasado hasta que no dé representación a los partidos Pedro ojalá que el presidente Iván Duque nunca cambie no dar mermelada o sea ojalá que los que dure los cuatro años y si los proyectos en el Congreso no pasan porque le voy a decir una cosa hoy en Colombia y esto lo pronostico en su importante canal en las próximas elecciones los partidos tradicionales en Colombia van a quedar borrados de la faz de la política colombiana ahora en octubre ahora en octubre van a quedar borrados los partidos tradicionales por lo menos en las grandes ciudades creo que tengo la claridad borrados ¿qué quiere decir eso? que el colombiano que nos está viendo está pensando en otra forma de hacer política ¿qué deberían hacer los parlamentarios ir donde el presidente de la república y pedirle temas aquí en Colombia hay gente que se queda con unos temas y se vuelven caballos de batalla el senador Juan Fernando Cristo que fue ministro de este país cogió una ley de víctimas y eso se le volvió una cosa importantísima y le volvió un fenómeno político dentro del partido liberal a Juan Fernando Cristo porque agarró un proyecto como fue el ley de víctimas yes it no se puso digamos a mendigar por ahí denme impuestos y cosas dijo denme este proyecto de ley y con eso se volvió un tipo importante por lo menos en el proceso de paz hoy por fuera el partido liberal es por ponerle un ejemplo pero como ese el mismo presidente Iván Duque cogió unos proyectos importantes del gobierno que no era su gobierno los presentó en el congreso yo lo recomiendo que siga sin la mermelada y que se siente con las bancadas y le entregue temas y proyectos importantes eso parece que no va a funcionar porque no funcionó en el plan de desarrollo de pronto el presidente que estará queriendo cambiar la costumbre política en Colombia y estamos en una etapa donde los políticos en el congreso no quieren yo creo que él está equivocado en la aproximación al tema yo por supuesto creo que hay una enfermedad de mermelada y que esa hay que erradicarla pero no hay que confundir todo o sea acá se está confundiendo todo que nos está llevando a una parálisis no solo a nivel de legislativo pero también a nivel de la acción de la rama ejecutiva por ejemplo en Colombia la rama ejecutiva funciona a punta de contratistas y funciona a punta de contratistas por una razón crear un puesto de nómina para hacer proyectos de inversión es muy difícil en Colombia son años para incorporar un puesto de nómina en el presupuesto que la función pública lo apruebe es una entonces la mayoría es un problema estructural del Estado que no era del gobierno Santos no es del gobierno Duque funciona así entonces los ministerios tienen una nómina así de chiquita y el resto son todos contratistas que son los que hacen la misión de los ministerios que está pasando que Duque dice claro como eso se usaba para dar mermelada Duque ha dicho entonces desaparecen los contratistas resultados estamos en un shutdown de facto de los ministerios de Colombia entonces el problema es estructural él no puede decir vamos a funcionar sin contratistas porque los ministerios no funcionan y eso está pasando por todos lados entonces hay manera digo yo de tener por lo menos hasta que se resuelva el problema estructural una manera de que los ministerios funcionen sin dar mermelada es que uno no puede confundir todo con o sea es que lo decían ayer aquí en nuestro programa se está satanizando la palabra mermelada se está se está llevando a un extremo tal de que prácticamente se está llegando a una parálisis entonces cosas porque se permitió la palabra mermelada no la lanzaron para eso eso se convirtió en eso era para la regalía era para la regalía se lo terminó en eso o sea que en Colombia todo se termina es decir permitiendo pero le voy a poner un ejemplo en Buenaventura una ciudad intermedia llegaron unos señores hicieron un paro cívico de 21 días y se convirtieron en unos fenómenos sociales en esa región del país impresionante hoy uno los ve por todas partes tratando digamos de resolver ese problema del pacto de lo que se hizo en Buenaventura con un paro cívico otra forma de hacer política a eso me refiero buscar temas después todos ejemplos porque lo que tienen que hacer los congresistas y los partidos en Estados Unidos usted ve el discurso ayer del State of the Union del presidente Trump lo hablaba del Obamacare todavía sigue y eso fue una bandera de congresistas del partido demócrata creo que todavía no ha llegado esa claro pero lo que necesitamos es precisamente que haya temas que los identifiquen para hacer política pero para tener temas hay que tener ideas y yo en este gobierno no veo ideas sabes que lamento decirte pero en los partidos tampoco ah obvio se nos acaba el tiempo quiero darle un minuto final Laura para que hablemos del nuevo portal de la línea del medio de que se trata con eso despedimos es un portal de opinión de un sector al cual nos dicen que no existimos y no es los tibios tibios o no tibios en el sentido es un espacio una línea muy gruesa donde confluye el centro izquierda y el centro derecha que más que una filiación política es una manera de enfrentarse a la vida es una actitud ante la vida es un nos reconocemos quienes nos identificamos en esa línea que está muy amplia y decir como las personas que rechazamos los caudillismos y los populismos que tenemos algo de tolerancia a la diferencia que tenemos un gusto por la deliberación política y quiero contribuir en la medida de lo posible me gustaría poner un granito a la recuperación del discurso en civilidad porque creo que en la campaña que ya llevamos muchos años pero que en la campaña pasada lo perdimos entonces más que filiación política es una actitud una actitud toda la suerte y todos los éxitos con ese portal lo estaremos visitando Pedro gracias por estar con nosotros muchas gracias y muchos éxitos en el portal bueno a todos ustedes gracias por estar con nosotros y los esperamos como siempre mañana aquí en Canal Capital en Opina Bogotá 8 y 30 pm para conversar debatir sobre los temas más interesantes de la actualidad de Bogotá y del país muy buenas noches de Bogotá y de Bogotá y de Bogotá